Bienvenidos a vuestra jungla del retro, esto es Mandrileando y hoy tenemos un nuevo episodio de la guía de como mandrilear nuestra Wii U El episodio anterior nos llevó a la instalación de Mocha, un custom firmware que nos permitía instalar y ejecutar cualquier juego o aplicación desde nuestra consola Wii U Pero teníamos limitaciones importantes, cada vez que queríamos ejecutar el homebrew launcher para ejecutar cualquier aplicación como por ejemplo Mocha Debíamos de ejecutar el exploit desde el navegador y esto significa que siempre tendríamos que disponer de una conexión a internet Y también que el servidor que nos ejecuta el exploit funcione En el video de hoy os voy a explicar una de las dos alternativas soft que tenemos para acabar con estas limitaciones En este episodio vamos a instalar Hatch ¡Vamos! Antes de seguir si has entrado en este video por primera vez y estás interesado en Wii U Te recomiendo que sigas los episodios anteriores para que no te pierdas nada y entiendas bien bien como hemos llegado hasta aquí Y recordad también que cualquier enlace o información adicional de este video estará bien organizada en la entrada específica de mi página web Que tendréis el enlace aquí y también os lo dejaré en el mensaje anclado Hatch es un exploit igual que el browser exploit, el exploit del navegador que estamos utilizando ahora Pero que aprovecha una vulnerabilidad que hay en el emulador de Nintendo DS de la Virtual Console de Wii U Para poder arrancar en un principio el homebrew launcher Pero a día de hoy podremos arrancar cualquier aplicación que tengamos en nuestra tarjeta SD E incluso arrancar su propio custom firmware Por lo tanto lo primero que tendremos que hacer es instalar un juego original de la Nintendo DS No todos los juegos son válidos, aquí tenéis una lista de los juegos válidos Tranquilos, también os la dejaré en la entrada de mi web Pero esto es importante, el juego sí o sí lo deberéis de descargar desde la eShop Si ya lo tenéis perfecto y si no lo deberéis de comprar Porque es necesario que el juego contenga la firma digital original Que en este esquema está representado como el borde granate Y también tiene que estar instalado dentro de la memoria interna de la consola Así que antes de encender la consola para instalar este juego Deberemos de sacar todos los dispositivos de almacenamiento externos No lo hagáis nunca con un juego no legítimo El riesgo de briqueo es muy elevado Os podríais quedar con un bonito pisapapeles No, 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 no me gusta Si por casualidades de la vida ya habéis adquirido algún juego de los de la lista Perfecto, y si no pues tocará comprarlo Si a día de hoy cuestan 7 euros o 10 euros Si sois de los que tenéis la Wii U con la intención de no poner nada original O sea, legítimo No os habéis planteado nunca comprar nada Y si lo queréis hacer para instalar Hachi No está de más que os explique cómo hacerlo Porque las cosas a día de hoy han cambiado Ahora para las compras digitales A través de la tienda de Nintendo Necesitamos sí o sí una cuenta de Nintendo Así que si no la tenéis, os la hacéis Y para comprar contenido digital Ya sea para Wii U o Nintendo 3DS Antes deberemos de vincular nuestro Nintendo Network ID Que es la cuenta que utilizamos en nuestra Wii U y 3DS Con la cuenta de Nintendo que acabamos de crear Si no la teníamos antes Yo ya tengo la cuenta creada de Nintendo Así que para vincular mi Nintendo Network ID Le doy a mi perfil y ajustes En vincular cuentas le damos a cambiar Y de todas seleccionamos Nintendo Network ID Ahora deberemos de poner nuestro nombre de usuario Contraseña e iniciar sesión Y ya está, nuestra cuenta de Nintendo Ya aparecerá vinculada a nuestra Nintendo Network ID Ahora ya que estamos aquí Volveremos a la tienda para comprar el juego válido Para Hachi de la Nintendo DS Vais a juegos Todos los juegos Jugables en Wii U Y para filtrar mejor Originalmente para Nintendo DS Y aquí tenemos la lista de todos los juegos de Nintendo DS Que podemos comprar Seleccionar el que queráis Yo compraré por ejemplo el Brain Training a 7€ Volvemos a poner nuestra contraseña para verificar Y aquí nos comenta la opción de combinar saldo O lo que es lo mismo unificar nuestro dinero Que teníamos asociado a nuestro Nintendo Network ID Con el que tenemos en nuestra cuenta de Nintendo Así podemos utilizar un dinero común indistintamente en cualquier plataforma Yo le doy a combinar pero esto es para un futuro Porque a día de hoy ya estáis viendo que estoy seco en ambas cuentas Ahora hay que seleccionar un método de pago Yo en mi caso pararé con Paypal Porque no lo tengo vinculado y así lo vinculo con vosotros Ponemos nuestro login y password de Paypal Seleccionamos la forma de pago Aceptamos y ya está ya tenemos vinculada nuestra cuenta de Paypal Con la cuenta de Nintendo Ahora le damos a comprar Y ya tenemos el juego en nuestra posesión Si volvemos al juego se nos actualizará el precio Con una nota que ya podemos utilizarlo Ahora mientras instalamos el juego en nuestra Wii U Os remarco dos cosas muy importantes La primera que ya os la he comentado Es la de desconectar cualquier dispositivo externo USB de la consola Ya que necesitamos que el juego se instale en la memoria interna Para poder instalar Hachi Y el segundo Una vez el juego está instalado Hay que comprobar que funciona antes de instalar Hachi Y si no fuera así Lo borramos Y lo volvemos a descargar e instalar desde la Aesho Aquí estamos en el repositorio de Hachi de Fix94 Como os he dicho antes Todos los enlaces en la entrada de mi web Y vamos a darle a la última Release Y nos descargaremos el fichero Hachi V2.5 U2.zip Si no tenéis aún vuestra tarjeta SD Id a buscar a vuestra Wii U y la insertáis en el PC Y ahora lo que tendremos que hacer es muy sencillo Abrimos el fichero descargado Y como ya respeta la estructura de la SD para Wii U Simplemente seleccionamos todo Y lo arrastramos a la raíz de nuestra tarjeta SD Y ya se combinará todo Si veis dentro de Wii U Apps Tendremos la carpeta Hachi con el ejecutable Que utilizará la información que hay en la carpeta Hachi de la raíz Para instalarse Así que ahora volvemos a coger nuestra SD La ponemos en nuestra Wii U Y la encendemos Que vamos a instalar Hachi Como siempre hemos hecho Nada más encender nuestra consola Si queremos ejecutar alguna aplicación no legítima Deberemos de abrir el Homebrew Launcher Mediante el exploit del navegador Una vez en el Homebrew Launcher Le daremos a Hachi y a Low Ahora nos saldrá un listado de los juegos válidos que tenemos para instalar Hachi Como solo tenemos uno Pues le damos a la A Y ahora nos dice que si queremos eliminar Hachi Es tan fácil como desinstalar el juego Así que le damos a la A Y empezará la instalación que es muy rápida Cuando acabe de instalarse Nos mandará al menú principal Y ya vemos que el icono del juego Ha cambiado por el de Hachi Lo que ha sucedido en la instalación Es un reemplazo de la información del juego Por la de Hachi Aprovechando esta vulnerabilidad Y si os fijáis en el esquema El contorno no ha cambiado Es decir a ojos de Wii U Seguimos teniendo un juego de Nintendo DS Con la firma digital original intacta Por defecto cuando arrancamos Hachi Se nos abre directamente el Homebrew Launcher Y desde este programa ya sabemos que podemos lanzar cualquier aplicación Y ahorrarnos el método del browser exploit Salimos dándole al Home Y como siempre volveremos a salir por el Mi Maker Pero Hachi tiene una funcionalidad interesante Es capaz de ejecutar cualquier aplicación que tengamos en otra tarjeta SD E incluso ejecutar su propio Custom Fireware Por defecto el Custom Fireware se activa Si cuando ejecutamos Hachi Mantenemos presionado el botón B Hasta que veáis la pantalla blanca Perdonad que los botones se vean tan poquito Pero ya me entendéis Como veis ahora no se nos ha abierto el Homebrew Launcher Simplemente hemos vuelto al menú inicial Pero tenemos el Custom Fireware activado Que nos va a permitir ejecutar juegos con DLC De otras regiones, Virtual Console y aplicaciones El problema es que no lo puedo demostrar Porque todos los juegos y aplicaciones los tengo en el pendrive Así que apago la consola Pongo el pendrive Reinicio Y aquí ya estáis viendo todos los juegos Pues bien Vamos a Hachi Y lo volvemos a arrancar Presionando el botón B Para activar el Custom Fireware Hasta que veamos la pantalla blanca Nos vuelve a mandar al menú principal Pero con el Custom Fireware activado Y por ejemplo Vamos a probar un juego de la Virtual Console Ya que para ejecutar estos juegos Se necesita un Custom Fireware activado Y vemos como nos arranca perfectamente Mega Man de NES En mi opinión La opción más interesante de Hachi Es la de arrancar su propio Custom Fireware Y una vez arrancado Ya podremos ejecutar cualquier aplicación O juego que tengamos instalado En nuestra Wii U Como por ejemplo El Homebrew Launcher O el Wub Installer Que ya instalamos en episodios anteriores Entonces Lo más cómodo para mí Y pienso que también para vosotros Es que cuando le dé a Hachi Sin darle a ningún botón Por defecto Se me active el Custom Fireware Y si ya quiero yo Que también me abra el Homebrew Launcher O cualquier otra aplicación Pues lo asignaré a botones Pero lo más fácil es Yo le doy a Hachi Se me activa el Custom Fireware Y ya tengo la libertad De ejecutar cualquier cosa Pues bien Afortunadamente Podemos configurar esto Eso sí Deberíamos devolver al PC Insertamos nuestra SD otra vez en el PC Y en la carpeta Hachi De la raíz Que es la que contiene la información Que se instala en el juego Abrimos el fichero Config.txt Que nos permite asignar acciones Al arranque de Hachi Por defecto Como habéis visto Lo tenemos así Sin apretar nada Se nos abre el Homebrew Launcher Y apretando la B Se nos activa el SysMenu Que es el Custom Fireware Y con la A Es una opción Para cargar los primeros Custom Fireware Que eran kernels precompilados Pero que a día de hoy No lo necesitamos Así que siéntete libre Si quieres eliminar O modificar esta opción Yo lo primero que voy a hacer Es intercambiar el modo Por defecto Y la B De esta manera Cuando ejecutemos Hachi Sin presionar nada Nos activará el SysMenu O lo que es lo mismo El Custom Fireware Y si mantenemos presionado El botón B Nos ejecutará el Homebrew Launcher Además voy a asignarle al botón A la ruta de WubInstaller Y también al botón X Le vamos a asignar La ruta de Loadine Y esto también lo podéis hacer Con el botón Y, L y R Creo que los Z no entran Pero igualmente esto Es una tontería Lo importante es que active El Custom Fireware Así que borramos esto Y guardamos el fichero Ahora ya tenemos Nuestra nueva configuración de arranque En el fichero de la tarjeta SD Pero tenemos que ponérsela En nuestro Hachi Porque nuestro Hachi Aún tiene la configuración original Y para eso es tan simple Como volver a instalar Hachi Hachi al volverlo a instalar Sobrescribe el contenido del juego Con la información que tenga En ese momento En la carpeta Hachi Así que otra vez, perdonad Volvemos a coger nuestra SD Y vamos a conectarla A nuestra Wii U Y la encendemos Pues ahora es súper fácil Vamos a aprovechar La configuración inicial De Hachi Y le damos sin presionar Ningún botón Para que se nos abra El Homebrew Launcher Ahora le damos a Hachi Y Load Y volvemos a seleccionar Nuestro juego de Nintendo DS Con la A Y confirmamos con la A Si os fijáis Uno de los ficheros Que se está instalando Es el Config.txt Y cuando acabe Nos devolverá Al menú principal Y ahora sí Si arrancamos Hachi Sin presionar nada No nos llevará Al Homebrew Launcher Como antes Sino que nos activará El Custom Fireware Y esto nos va a facilitar La vida muchísimo Olvidándonos por completo Del método del navegador O del Browser Exploit No seré pesado Y os enseñaré Todas las combinaciones Porque ya se entiende Pero si arrancamos Hachi Presionando B Nos ejecutaría Al Homebrew Launcher Presionando A Para Wub Installer Y lo adine con la X Y hasta aquí el episodio de hoy Episodio muy importante Ya que nos va a hacer olvidar De uno de los métodos Que llevamos utilizando Desde el primer episodio El Browser Exploit Ahora ya vamos a poder Instalar y ejecutar Cualquier cosa Sin necesidad de estar Conentados a Internet Y ejecutar el Exploit A través de una página web Pero quizás ahora Mejor uno de vosotros Me dice Oye Madrid Pues si me gusta mucho Hachi Pero sinceramente Yo no quiero gastarme Nada de dinero O peor aún Imagínate que estéis viendo el vídeo Y en el momento que lo estéis viendo Nintendo ha cerrado ya La Store de Wii U O simplemente que los juegos válidos Para instalar Hachi Ya no están disponibles Esto puede pasar Yo he estado repasando Toda la lista Y de toda la lista Hay un juego Que a día de hoy Ya no está disponible Para descargar Pues entonces sería Muy difícil instalar Hachi Por eso en el siguiente vídeo Os voy a explicar La segunda alternativa Que también es una alternativa A Hachi Para romper las limitaciones Que tenemos con el browser exploit Pero en este caso No necesitaremos comprar Ni un juego Así que si estás interesado En estos episodios de Wii U Te recomiendo Que te suscribas al canal Y le des a la campanita Para que no te pierdas El siguiente episodio Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!